Y ahora quisiera tocar la canción de José Luis Perales a más de mil kilómetros de ti. Hoy sueño tu sonrisa que me falta. Y el beso se lo llena. Y miro cómo pasa lentamente el tiempo en el mundo. Y miro este desierto rato de mi cama y pienso. ¿A dónde vas, amor, en su corazón? ¿A dónde vas? Me duele la mirada sin ti. ¿A qué triste? ¿A dónde vas, amor, en su corazón? 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 ¿A dónde vas, amor, en su corazón?